Estamos ya preparando todo para esta Navidad y Ano Nuevo, con los pan dulces, los panes de miga, todo para preparar, para que la gente pueda preparar, o la opción de comprar desde acá lo que sea sándwiches, bocaditos, empanadas, peononos, arrollados de matambre, de pollo, muchas opciones hay para poder, para estas fiestas. Destaco que hemos sido asajados de una manera increíble porque hay un despliegue tremendo en la mesa y tiene que ver con todas las opciones que ustedes proponen desde este lugar que vamos a empezar a recorrer, de acuerdo a como me han ordenado esta mesa. Empezamos por, bueno, ya unos clásicos como son los pan dulces, budines. Tenemos los pan dulces, el clásico, el genovés, que trae absolutamente todas las frutas. Tenemos las opciones en distintas medidas, por ahí más chiquitos o más grandes, de acuerdo, hay mucha gente que lo usa para agasajar, para un presente y si no para compartir en la familia. El clásico de frutos secos solo, únicamente. Y después todo lo que es budín, tortas de manzana y todo lo que se refiere a tortas y masas finas para lo que respecta al postre. En relación al pan dulce y demás, el gran debate es con frutas y frutas. ¿Ustedes tienen todas las opciones? Todas las opciones, con frutas y frutas y con frutos secos, que es una opción muy elegida hoy por hoy acá en la panadería. Los interesados pueden venir y comprar lo que quieran, o siempre con encargue. Con encargue igualmente trabajamos mucho en el momento. Todo lo que es la parte de sanguchería, bocaditos y todo lo que es lo dulce, lo trabajamos también mucho en el momento. Siempre está la opción de poder ser, por ahí, por una cuestión organizativa, por ahí cuanto más hace el pedido, mejor. Bueno, saliendo de lo dulce, aunque hay un montón de opciones, ya vamos a volver porque hay unas tortas increíbles. Vamos para hacerlo salado. Destacando que tenemos piononos para preparar el clásico sándwich de miga o directamente ya lo tienen armado. Las dos opciones, todo lo que es tarteleta, pionono y lo que es pan de miga, el pan de miga blanco y el de salvado. Tenemos todas las opciones para armar cada uno sus propios sándwiches. Y si no, las opciones de toda la variedad que tenemos, que es muy amplia el surtido de sándwich, lo pueden venir y solicitar, igual que los bocaditos y las empanadas.